Elisa, ¿te gustan las sirenas? Sí, de aquí estaría padre que nos convirtamos en sirenas. Sí. ¿Tú crees que existen las sirenas? No sé, pero sí me gustaría conocerla. ¿Y a ti? Sí. ¿Qué están haciendo, niños? Pues aquí. ¿De qué platican o qué? ¿De qué desearíamos ser sirenas? Sí, les gustan mucho las sirenas. Sí. Mamá, ¿tú crees que existen las sirenas? Ay, no sé, yo digo que sí. ¿Por qué me preguntas? ¿Te gustaría ser sirena o qué? Sí, me gustaría ser sirenas. Híjole. Yo sé que si ustedes fueran unas sirenas, serían unas sirenas más hermosas del mundo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y qué creen? Sí. Como yo sé que les gustan tanto las sirenas, les traje una sirenita. Miren. Les digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Poli Sirena. ¿Poli Sirena? Sí, está bien bonita, ¿verdad? ¿Pueden ir a nadar con Poli? Sí. Sí. Sí, sí. Pues vamos a que naden. No me dejen, no me dejen. ¿Quién dijo eso? Yo... ¿Poli? Poli Sirena, habla. Sí, hola, niñas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, qué bueno. Escuché que querían ser sirenas. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué creen? ¿Qué? Yo las puedo convertir en sirenas, ¿sí? Sí. Solo tienen que cumplir cinco requisitos. ¿De qué son? Es traerme cuatro caracoles y un coco. Sí. Solamente ese es el requisito para convertirlas en sirenas. ¿Creen que lo puedan cumplir? Sí. Pues háganlo y yo las convertiré en sirenas. Sí. Y aquí es donde vamos a encontrar los caracoles. ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay otro! ¡Mamá hay un par de vidas! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! Él dice, ya tenemos los cuatro caracoles, pero ¿de dónde vamos a sacar el coco? Sí. Cocos, cocos. ¿Quieren un coco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡No nada! ¡Vale! Ya trajimos todos los requisitos. Ok, entonces ahorita les voy a contar a ver si sí cumplieron con los cuatro caracoles y el coco. Uno, dos, tres, cuatro, y el coco. ¡Sí cumplieron! Bueno, entonces sí las voy a poder convertir en sirenas. ¿Están felices? ¡Sí! Bueno, entonces ahorita, cuando brinquen a la alberca, se van a convertir en sirenas. ¡Sí! ¿Sí? Entonces les voy a contar hasta tres brincan y se van a convertir en sirenas. ¿Están listos? ¡Sí! A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mamá! ¿Qué pasó, niñas? La monita que los dice las convertir en sirenas. ¿Qué? A ver. ¿Pero por qué o qué? ¿Por qué las convirtió en sirenas o qué? Le pidieron el deseo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¿Y dónde está la mona? ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡No, no está! Yo creo nada más vino, cumplió su deseo y se fue. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Qué van a comer? ¡No se ve! ¡Pero no les duele nada! No sé, miren. ¡Ay, no! ¿Y si saben ladar o qué? ¡No, no saben nada! ¡Ay, niñas! A ver, métanse. Quiero ver, pues, cómo le hacen, cómo son las sirenas. Porque yo tampoco sabía que existían las sirenas. ¡Ven a ladar, a ver! ¡Ay, mira, si puedes! ¿Y cómo se sienten en el agua con su cola? ¡No! ¿Pero de verdad no les duele nada? ¡No! ¡Ay, niñas! Yo estoy espantada porque de verdad yo siento que sí les duele. No sé qué voy a hacer con ustedes así. ¿Qué van a comer? No sé qué les voy a dar. A mí se me antoja un cangrejo. ¡Guácalo! Sí. ¿Y a ti qué se te antoja, Elizabeth? Un pescado. ¡Un pescado! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer con ustedes, niñas? ¿Y no se les antoja ya la fruta? No sé, otras cosas. No. ¡Puro cangrejo y pescado! ¡Mmm! ¡Eso qué! ¡Ay, niñas! Pues me va a tocar irles a comprar un cangrejo, un pescado, para que ustedes puedan comer, porque no pueden estar sin comer nada. ¿Qué creen? Les fui y les traje un cangrejo. Miren, para que coman. ¡Ay, niñas! A mí me da cosa, pero si a ustedes les gusta y las sirenas comen pescados, cangrejos y eso, pues les voy a tener que dar, porque si no, se van a enfermar si no comen. ¡Coman! ¿Está bueno? Sí. ¡Ay, de verdad sí les gusta! Sí. Pues cómanse su cangrejito y ahorita pues van a seguir nadando y eso. ¡Ay, mira qué rico! Se lo comen ustedes. ¿Está bueno? Sí. ¡Ay, no, niñas! ¿Y si están a gusto con su cola y si pueden nadar ya? ¿Ya se acostumbraron a ella? ¡Niñas! ¿Qué? ¿Ya regresé? Sí. ¿Cómo están? Bien. ¿Les gustó que las convirtieran en sirenas? Sí. ¿Se están divirtiendo mucho? Sí. ¿Y que si supieron nadar, ya comieron peces, cangrejos? Sí. Sí. ¿Y si les gustó? Sí. ¿Pero qué creen, niñas? ¿Qué? Solo era por un día. Sí. Su deseo lo cumplí, pero solo por un día. Muy pronto regresaré y podré convertirlas para siempre en sirenas. Solo con una condición. Que obedezcan a sus papás y coman frutas y verduras. Está bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque si yo regreso y ustedes no obedecieron a sus papás y no comieron frutas y verduras, no las convertiré en sirenas. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a la cuenta de tres, van a dejar de ser sirenas. Una, dos, tres. ¡Mamá! ¿Qué pasó, niñas? La monita que las viste, ya las hizo convertirnos en humanas. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! ¿Y les gustó ser sirenas por un día? Sí. Sí, sí pudieron nadar bien al último, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y no extrañaron sus piernas? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Pero la poli habló conmigo antes de irse. Y me dijo que las iba a volver a convertir en sirena para siempre, pero con la condición de comer frutas y verduras y de obedecer a sus papás, ¿verdad? ¿Sí les dijo eso? Yo no quiero comer pescado ni nada de eso. Ahorita ya no se les antoja el pescado ni los cangrejos, ¿verdad? Porque ya no son sirenas. Sí, guácala. Bueno, pues entonces sí van a obedecer a la poli sirena para cuando vuelva a regresar las convierta en sirenas para siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces ya nos vamos a la casa. Está bien. ¿Por qué? Porque ya queremos comer. ¿Ya quieren comer? Bueno, bueno, niñas, pues ya vámonos para la casa para que jueguen con sus amigos y ahora sí sean unas niñas normales, ¿sale? Sí. ¡Vámonos, pues! ¡Adiós! ¡Vámonos!